El próximo lunes, 10 de octubre, es el Día Mundial de la Salud Mental y ya han comenzado los actos para conmemorarlo. Hoy unas 600 personas se reúnen en Navalmoral de la Mata en un foro de debate que se centra en la salud mental de niños y adolescentes. Rubén Caballero. Reunión multitudinaria en este edificio de usos múltiples de Navalmoral de la Mata. Calculan que han convocado a alrededor de 600 personas. Los organizadores FEAFA Salud Mental recuperan esta cita anual tras las limitaciones de la pandemia y este año FEAFA focaliza sus reflexiones en torno a la salud mental de los menores y los adolescentes. Un problema en crecimiento según todos los datos, ha explicado aquí este mediodía el consejero de sanidad José María Vergeles. El titular extremeño de sanidad ha prometido más recursos destinados a la salud mental. Estamos faltos de psiquiatra, hay dificultades, pero igualmente de enfermedad especializada en salud mental, de psicólogos y de toda la red de profesionales necesarias para crear equipos completos de recursos humanos que atiendan la situación actual. Vamos a invertir más recursos en la salud mental, que así lo vamos a hacer, pero creando una red que intente eliminar la institucionalización de las personas, creando una red que siga intentando eliminar el estigma, creando una red que le dé cabida a los jóvenes. Gracias.